The Forum Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Hola, me llamo Sofía y te voy a dar tres consejos para que tu hijo no se queme con agua hirviendo. Uno, nunca dejes la cocina sola si hay niños cerca. Dos, elige una zona para tus hijos donde los puedas ver y lejos de la olla hirviendo. Y tres, siempre pon la olla a los quemadores de atrás. Para más información, visita generaciondirectv.com.